Música Amigos de esa lucha, el día de hoy tenemos el honor de estar entrevistando al profe Polvo de Estrellas Profe, bienvenido a esa lucha Pues más que nada gracias por el espacio y la invitación que me haces a tu canal Y bienvenido más que nada, gracias Si, gracias profe, quisiera preguntarle que sensación le deja la afición de Río Verde Bueno mira, regresa la AAA después de creo que son 7 o 8 años Que no se hacía un evento de la AAA, no totalmente porque pues venimos 3 luchas de la empresa AAA Y mira yo estoy viendo que la afición pues ha respondido favorablemente para que el promotor le vaya bien Y siga realizando eventos, pues aquí más que nada en Río Verde que está muy olvidado No nomás por la AAA sino por más diferentes promotores que no se han venido a fijar aquí en Río Verde Que también hay afición muy buena y muy leal más que nada Profe, que piensas acerca de las nuevas generaciones de exóticos Por ahí los chavos de más renombre está demasiado, soy Raimunda entre otros Bueno mira, yo creo que está bien, las nuevas generaciones van surgiendo Y yo creo que más que nada como consejo les pienso, pienso que deberían de prepararse más Para que no les cueste pues mucho trabajo como nos costó a nosotros, a Pimpinela, Mike Flagwe, Rudy Reina Casandro, su servidor polvo de estrellas que nos costó bastante Y pues darnos de verdad pues muchos golpes contra compañeros, afición y público Porque no nos aceptaban, entonces ellos ya tienen la bandeja puesta Nada más lo único es de que yo sí les digo que se preparen Porque pues hay algunos que de verdad no están muy preparados Entonces yo siempre les doy como consejo que se preparen Y me parece muy bien y perfecto que surjan nuevas generaciones Para que pues en la lucha libre siga habiendo el tercer sexo que somos los exóticos Perfecto, y que viene para polvo de estrellas, cuéntenos a lo mejor una carrera soñada para muchos Por ahí platicando con ustedes nos menciona que acaba de plasmar sus huellas en las agalerías Que viene, está llegando a la cima la carrera de polvo de estrellas o que sigue Mira, más que nada en la cima pues estoy, te digo me costó mucho trabajo Y de verdad sí soy muy conocido por el público Que viene, lo que venga ya te voy a decir que ya pues lo único que me falta es seguir siendo parte Y estar en el gusto del público porque pues ya como luchador Pues ya realicé todos mis sueños que quería realizar Y ahorita que soy el único exótico que ha plasmado sus manos dentro de una plaza muy grande Plaza Galerías o Plaza de las Estrellas Que es una plaza para que galardona a artistas, cantantes y ahora deportistas Que pues más que nada ahora soy el primer luchador y exótico Que plasmó sus manos y pues te digo ya nada más lo único que me queda es pues seguir echándole ganas Y seguir en el gusto del público La verdad ya estoy muy grande luchísticamente porque voy a cumplir 39 años de luchador profesional Empecé a los 14 años entonces yo creo que viajes pues ya no, ya conozco más de 20 países Y he estado en el gusto del público y sigo estando Entonces no me queda por realizar más que estar en el gusto del público Eso es lo que sigue para Polvo de Estrellas Y pues todo lo que venga sea bienvenido Perfecto, es de verdad un honor para mí entrevistarlo y que esté en este canal en esa lucha Y de verdad mil gracias y un honor profe Gracias a ustedes por su amable atención y su espacio Más que nada soy Polvo de Estrellas y besos para todos Más que nada soy Polvo de Estrellas y besos para todos